Bienvenidos a una nueva emisión de Volvemos Alta Noticias, el informativo semanal del Gobierno Municipal de Venecia. A continuación, las sesiones más importantes que venimos realizando durante estos días. Estos son nuestros titulares. Remodelamos vivienda afectada por incendio en Bolonbolo. Construimos dos obras de mitigación de riesgo en el área urbana. Dotamos con 30 computadores portátiles varias escuelas rurales. Suministramos 10 marquesinas a caficultores de nuestro municipio. La Granja del Café Esteban Jaramillo se une a la ola del muralismo en Venecia. Nuestro alcalde Oscar Andrés lideró una campaña de solidaridad para ayudar a reconstruir la cubierta de la vivienda damnificada por el incendio que se presentó el mes pasado en el barrio Miraflores del corregimiento de Bolonbolo. Gracias a la oportuna reacción de la comunidad y vecinos, las llamas no se propagaron a las demás viviendas y no hubo pérdidas humanas. Un agradecimiento especial a todas las entidades y particulares que se vincularon a esta bonita causa, entre ellas la empresa ASA y la fundación para construir. Sobre la vivienda de presento el evento se cambió toda la estructura de madera como lo fue la nueva instalación de tablilla, alfardas y también algunos largueros que se vieron afectados durante este evento. Para la recuperación de la vivienda la inversión fue de 5 millones, que equivalen al cambio de cubierta de la vivienda, instalación de 150 metros de fibrocemento para las viviendas vecinas que resultaron afectadas. Con el apoyo y la ayuda de diversas entidades, amigos, particulares de la zona, nos da mucha alegría que ya esta obra esté prácticamente culminada y que podamos restablecer un hogar digno en mejores condiciones incluso de las que estaba antes, para que esta familia pueda retornar a su vivienda. Con el objetivo de evitar emergencias por deslizamientos de talud debido a socavación que se venían presentando en las quebradas La Tigra y La Sucia, nuestro gobierno municipal construyó dos importantes obras de mitigación que benefician a la comunidad. Así finalizó la obra de 60 metros de construcción de los gaviones en el sector Los Leos, sobre la quebrada La Tigra, la cual estaba poniendo en inminente riesgo la pérdida de la banca ubicada en la carrera 48A, donde también teníamos un deslizamiento del dalud por la fuerte corriente de la quebrada. Allá se realizó un gavión de 60 metros cúbicos por un valor aproximado de 31 millón de pesos. Otro de los puntos críticos que fue intervenido por nuestra Secretaría de Planeación y Obras Públicas fue el sector Chapinero, sobre la quebrada La Sucia, con 30 metros intervenidos en 15 metros lineales. Realizó un gavión de 30 metros cúbicos en 15 metros lineales, una intervención que tuvo un valor aproximado de 21 millón de pesos. En la quebrada La Galápago se tiene proyectado un muro de contención, el cual ya cuenta con el presupuesto y el diseño para ejecutar la obra. Además, este semestre reconstruiremos el puente que sube al sector San José. Y también habíamos adquirido un compromiso en la campaña de 2019 con estas familias que se afectan por la corriente de la quebrada en el sector Chapinero. También hicimos las obras de mitigación y le cumplimos a estas familias que ahora ya están mucho más tranquilas cuando hay fuertes lluvias en nuestro municipio. Nuestro alcalde, Óscar Andrés, en compañía del secretario de Educación Jader Cerna, entregaron la dotación de equipos de cómputo en diferentes escuelas veredales. Veredas como Palenque, El Rincón y Villa Silvia no contaban con estos dispositivos. La institución educativa Uribe Gaviria recibió 50 de los 150 equipos de cómputo que gestionó nuestro gobierno municipal ante la gobernación de Antioquia y de los cuales 30 fueron distribuidos en las escuelas de la vereda Palenque, Villa Silvia, El Rincón, Santa Rosita y La Arabia. Hoy se están entregando también en nuestras zonas rurales equipos portátiles para el fortalecimiento de esta calidad educativa, inclusive allí en estas escuelas tenemos conectividad que es gestionada ante la Secretaría de Educación Departamental. Estos equipos de cómputo ayudarán a mejorar las habilidades informáticas de los estudiantes y a potenciar los procesos educativos gracias a la conectividad. Algunos computadores que tenían estas instituciones se encontraban en alto grado de deterioro. Me gusta mucho que ya nos hayan traído a nuestros computadores para hacer nuestras tareas más fáciles. Para los estudiantes, la alegría inmensa y esperamos que esto sea un apoyo más para que mejore la calidad de la educación acá. Le doy gracias al alcalde por los computadores que nos trajo aquí a la vereda Palenque. Estoy muy contenta por los computadores porque podemos estudiar, hacer cosas diferentes, las preguntas que no podemos entender las podemos buscar. Estoy muy feliz por los computadores porque sirve para estudiar, para aprender más. Los vamos a utilizar de la mejor manera en cuanto a lo tecnológico, a lo didáctico y estamos muy contentos y agradecidos. Van a ser muy útiles para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los muchachos. En convenio con el Comité Departamental de Cafeteros, con aval del Comité Municipal y bajo la coordinación de nuestra Secretaría de Productividad, fue posible beneficiar a 10 familias caficultoras de nuestras veredas. La inversión total fue de 45 millones, la cual tiene el objetivo de fortalecer la caficultura mediante la sostenibilidad de cafetales y mejoramiento de la infraestructura productiva de las fincas en nuestro municipio. Es una gran sensación porque, primero, es de altísima calidad esta marquesina porque es hecho en infraestructura metálica, más tablilla de pino ciprés de 18 milímetros, forrada en plástico agrolene, con 8 milímetros de espesor, calibre 8 que llaman, y quedan muy bonitas y, además de eso, muy finas, una estructura demasiado fina. Con esto le estamos apostando al apoyo a los caficultores de Venecia por parte de la administración y por parte del Comité Departamental de Cafeteros. Desde nuestro gobierno municipal dispusimos de un constructor para la instalación de las marquesinas que cuentan con dimensiones de 18 metros cuadrados y en las cuales se podrá secar hasta 18 arrobas de café. Resaltamos ese apoyo y ese trabajo en equipo en pro y en beneficio de nuestros cafeteros, que al fin de cuentas son la razón de ser de nosotros los habitantes del municipio, porque son ellos quienes han marcado también en gran parte la economía de estas regiones. Hoy quiero manifestar mi agradecimiento con el Comité de Cafeteros y con la Alcaldía de Venecia, que nos han apoyado en materiales para la construcción de unas marquesinas, lo cual me parece fantástico ese tipo de apoyos a los caficultores. Los próximos días entonces una persona experta en la construcción estará desde cada sitio, con cada cafetero, construyendo la marquesina. A la tarea de nuestro gobierno municipal de llenar de arte y color a nuestro municipio, también se suman sectores privados y comerciantes. En esta ocasión se trata de la Granja del Café, Esteban Jaramillo, que moderniza sus instalaciones a raíz de su transformación en hotel. Al ingreso a este lugar encontramos un mural de gran formato que hace alusión a los colibríes y fue realizado por Caro García y Saro López, más conocidas como las chicas que pintan. Y en el interior hay otra obra de arte, en homenaje a nuestra montaña sagrada y la cultura cafetera. Tuvimos la oportunidad de transformar la fachada y la entrada a la Granja del Café, donde nuestra inspiración para esta obra fueron los cafeteros, la fauna, la flora de la región que con sus formas y colores llenan y alegran todo a su alrededor. Así como la Granja del Café Esteban Jaramillo, varios comerciantes del área urbana se han ido sumando al embellecimiento del espacio público, mediante el arte y la cultura, lo que representa un componente importante en la consolidación turística de Venecia. Que es un aprovechamiento para el turismo local que embellece y que de allá pues invita a los turistas que llegan allá a avanzar al reconocimiento del circuito turístico urbano en Venecia. Nos quisimos sumar a esta iniciativa del municipio de la calle de los murales y quisimos traer uno de estos murales a nuestro hotel. Nos parece muy chévere la iniciativa, creemos que ha traído muchísimo turismo al municipio de Venecia y bueno, quisimos tener uno dentro de nuestro hotel. Así finalizamos esta emisión de Volvemos Alto Noticias, el informativo semanal del Gobierno Municipal de Venecia. Los esperamos la próxima semana para que se sigan enterando de todas las gestiones y avances que venimos realizando desde nuestro Gobierno Municipal.